Pues básicamente es expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos, vecinos de Centroamérica y del Caribe. La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, actuar de manera solidaria. Nos faltan recursos y hay muchas necesidades en México, pero debemos de ser siempre solidarios. Hay que llevar a la práctica la fraternidad universal. México tiene que ser un país siempre solidario, siempre apoyando a pueblos pobres, a pueblos marginados. Y ya lo estamos haciendo con todos los países. Cuando la pandemia ayudamos, estamos cooperando para que se apliquen en Centroamérica dos programas, el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con muy buenos resultados. Y vamos a eso, a evaluar, y vamos a buscar el seguir uniéndonos, hermanándonos en América Central, en el Caribe, en toda América. Yo pienso que hacia allá tenemos que ir, a buscar la integración de América, de todos los países de América, con respeto a las soberanías. Nosotros tenemos que ir hacia allá para unirnos, complementarnos, fortalecernos como región en el mundo. Estamos insistiendo mucho en que haya inversión en América del Norte, integrarnos bien en América del Norte. Esto va a requerir que se pueda ordenar el flujo migratorio y, además de América del Norte y de Centroamérica, pensar en toda América, en todo el continente. Ya no, las confrontaciones, buscar la unidad, la hermandad. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración. Todos somos viajeros, caminantes, migrantes. Hace dos días hablé porque me llamó la atención eso, de la declaración del ciudadano gobernador, y lo respeto, pero creo que está mal. En su política hablé del corrido, de los tigres del norte, que dice palabras más, palabras menos. Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó.